¿Qué pasa con la fobia social? Bueno, te cuento. Mirá, todos alguna vez en nuestra vida hemos vivenciado una situación de amenaza, por ejemplo, de dar un discurso o a tener que afrontar un acto escolar. Qué bueno, pero cese y se fue. Claro, esta sensación de vergüenza, esta sensación de ponerse rojo o esta sensación de dolor o molestia gástrica o en el estómago o en el intestino, lo hemos tenido nosotros siempre ante una situación de un evento particular. Muchas personas tienden a vivenciar esas mismas situaciones de sentirse embarazoso o un proceso embarazoso o avergonzado o sorrojado ante situaciones menores, como por ejemplo, subir al colectivo, pagar en la caja de una tienda o poder hablar o interactuar con la gente en cuestiones mínimas. Entonces empezamos a ver que estos pacientes empiezan a recluirse y empiezan a no soportar las demandas diarias de la vida. Parecen ser como que se encuentran de manera disminuida o se vivencian a sí mismos como una persona sumamente vulnerable y que el resto podrían caer en la particularidad de juzgarlo o amenazarlo o ellos se sienten como intimados por esta situación. Paradójicamente, una de las causas que no sabíamos, pero que ahora sí encontramos, es que esta enfermedad o este trastorno, que es del espectro ansioso, tiene una causa biológica y es que aparece como lo genético también involucrado. No siempre, pero en algunas personas tiene como un componente genético que luego, en la historia clínica, vamos a encontrar de que muchos familiares padecen situaciones parecidas, a lo mejor en grados menores, pero que sienten situaciones de fobia social ante eventos normales de la vida. Gustavo, tengo más preguntas, me marcó tiempo, así que próximos problemas. El doctor Gustavo Barrone, nuestro psiquiatra de cabecera, sabe Villamaría, bueno, él es de Villanueva, pero está en Villamaría y en Córdoba.